¿Por qué te escondes? Nomás queremos saber que estás bien. Anel Noreña hace un llamado a José José por medio de nuestras cámaras para que emerja, se comunique con el mundo y diga cómo se encuentra de salud, pues desde hace un mes no les contesta el teléfono a sus hijos. No sabemos nada. ¿Cómo puede ser eso? Qué falta de… bueno, déjame decirte, esto es para José directamente. Tu público, creo que tu público fue lo que realmente te movía y fue especialmente para tu público que tú diste conferencias el año pasado, que llegaste aquí, que realmente te diriges con mucho cariño siempre a él. Entonces ni para tu público sales a decir nada, Pepe. ¿Por qué? Nos preocupa, a mí me preocupa, la verdad. Nomás queremos saber que estás bien. Hace un mes que no les contesté el teléfono a los muchachos. Entonces, no sé si está muy mal o está muy bien y ya está como… ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no podemos tener una conversación contigo? Oh, óyeme, pagar nuestro boleto cada mes para pasar un fin de semana contigo o una tarde contigo. No le están pidiendo el boleto. Pues ni así. Y aunque hoy asegura que los rencores hacia el padre de sus hijos quedaron atrás, recordó un capítulo en el que, cegada por la desesperación, pensó en quitarse la vida y quitárselas a ellos. Un día llegando de un viaje, claro que sí, claro que sí. Venía yo tan verdaderamente con la estima, que no existía para mí la estima. Venía toda derrotada, impotente. Pepe había dado una guerra en la gira, como no te imaginas. Ya estaba con Bustelo, que era su manager en ese momento después de Manolo. Pero llegábamos de Nueva York, pasábamos por Guadalajara porque él iba a cortar el cordón del hotel. No me acuerdo qué hotel estaba naciendo en ese momento, ¿ok? 1987, 88. Ay, Dios mío, llegué tan triste porque él dio una guerra horrible. Yo llegué a mi casa y dije, yo me quiero morir. Y acababa de comprar veneno para las ratas. Que me dijo el señor de la ferretería, que se llamaba Don Luis. Y me dice, con esto, señora, no queda ni polvito del animalito. Yo dije, pues yo me lo tomo y aparte se lo doy a mis hijos porque no los voy a dejar aquí con José. Sí, sí pasó por mi mente, pero aquí estoy, lo estoy contando y hoy en día... Más adelante, Anel comparte su historia con la congregación de una iglesia y admite que después de la bioserie de José José, le da vergüenza que la gente la reconozca en la calle. Y Tomás, digo, ella vio la serie, aquella... Ay, señor, por favor, ¿cómo le digo? Me regreso, ¿no? Gracias. Gracias por ver el video.